Bien, sabiendo que vamos a estar trabajando en el archivo index.blade.php, vamos a cerrar el CategoryController y vamos a cerrar el árbol del trabajo para centrarnos en trabajar este archivo. Bien, lo que vamos a estar haciendo primero de todo es utilizar el xAppLayout. El xAppLayout es el layout que viene con el ArverBreeze y que no tenemos que hacer nada, simplemente utilizarlo. Si venimos al listado de nuestra aplicación a Categories, fíjate que solo por utilizar este archivo ya no aparece la página en blanco, sino que ya aparece el layout, que viene a ser toda la navegación y ahora nos permite sobreescribir una pequeña cabecera, que sería esta de aquí, y además añadir el contenido. Bien, así que lo que vamos a estar haciendo justamente va a ser eso. Punto importante, no voy a estar escribiendo todo el HTML porque no tiene sentido, este curso no es de HTML, sino es de Laravel y lo que queremos hacer es aprender a utilizar Laravel y conocer lo que hace cada cosa, pero sin estar escribiéndolo todo porque si no el curso se torna de 20 horas y eso no es sin sentido. Si es un curso de 5 horas ya es más que suficiente si cubrimos partes importantes del proceso de aprendizaje del Laravel. Bien, así que nada, lo primero que voy a hacer es añadir lo que es el slotHeader, que el slotHeader es lo que aparece en la parte superior. En este caso sería este trozo de aquí, bien, donde tenemos el xSlot y estamos diciendo que queremos sobreescribir la cabecera. Si venimos al appLayout y venimos a la vista, veremos que aquí, si seguimos bajando, tenemos una parte que es la navegación y aquí tenemos el header. Esto es lo que estamos sobreescribiendo ahora, el header y luego tenemos el slot por defecto que es el contenido que mostramos debajo, pues en el dashboard la bienvenida y aquí pues el listado de las categorías, bien. Así que ahora lo que estamos haciendo es simplemente sobreescribir esta parte de aquí. Vamos a cerrar esto y esto y con esto ya estaríamos sobreescribiendo esa parte. Si vamos al listado y actualizamos, fíjate, categorías de vinos, bien. Así que ya hemos modificado, ya hemos sobreescrito la cabecera de nuestro listado de categorías de vinos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es crear lo que viene a ser el contenedor de esta página. El contenedor, vamos a tener en la parte superior un botón para poder crear la categoría y debajo lo que vamos a hacer es, si tenemos categorías, la vamos a iterar, la vamos a mostrar y si no lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje conforme no tenemos categorías. Bien, así que vamos a mostrar en cada caso una cosa o las categorías o un mensaje conforme no tenemos. Pero en cualquier caso lo que sí que vamos a mostrar es un botón para poder crear una nueva categoría a través de un formulario que todavía no tenemos pero que desarrollaremos más adelante. Nuestro contenedor va a ser básicamente este, donde añadimos un poco de padding, definimos que ocupe el centro para que no ocupe todo el espacio que hay disponible y después, dependiendo de si estamos en modo oscuro o en modo claro, definimos un color de fondo. Bien, y añadimos un poco más de padding, definimos los textos y poco más. Aquí lo que vamos a hacer ahora es mostrar un botón, que en este caso va a ser un enlace que se va a mostrar como un botón para poder crear una categoría utilizando la ruta de Categories Create. Así que simplemente añadimos un elemento de tipo anchor, un enlace y definimos el href como Categories Create, que es una de las rutas que tenemos disponible porque así lo hemos dicho en los resources y lo hemos visto cuando hemos listado las categorías. Cuando hemos listado las rutas puedes ejecutar el comando SailArtisanRotList y verás que te aparece una ruta con nombre Categories.create. Esa ruta es la que nos va a permitir llegar al formulario para dar de alta categorías. Bien, y aquí añadimos una serie de clases para poder mostrar este botón en condiciones. En este caso este sería el botón. Si por algún motivo no coges las clases o lo que sea y se muestra un texto simplemente sin la apariencia del botón lo que tienes que hacer es parar y volver a ejecutar en pie en rundev porque muchas veces se queda parado el servidor, no reacciona bien a los cambios y lo tenemos que volver a levantar. Bien, simplemente eso. Así que bueno, con esto ya estaríamos utilizando lo que he explicado anteriormente el framework Tangle.css que es el que utiliza Laravel por defecto y ya estaríamos creando nuestro botón para poder ir a crear una categoría. Ahora nos dice que el método Create del CategoryController no existe pero es normal, no lo hemos creado. Así que de momento es normal ese error pero ya dejamos aquí el botón. Ahora justamente debajo de este enlace vamos a añadir un condicional que va a ser este de aquí. Bien, vamos a decir if categories is not empty, es decir, si tenemos categorías y vamos a hacer un else y finalmente vamos a hacer un end if. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Bien, si tenemos categorías, no están vacías, vamos a pintar las categorías y si están vacías vamos a mostrar un mensaje conforme no tenemos categorías. Bien, hay muchas formas de hacer las cosas en Laravel y no tenemos por qué quedarnos con una solo. Yo te explico esta forma pero existen más. Por ejemplo, podríamos hacer un for else donde el for else tiene el parecido al for each pero tiene una cláusula empty donde podemos definir cuando no hayan datos. También funcionaría pero esto es bastante más personalizable. Bien, así que vamos a hacer el if categories is not empty. Si hay categorías la mostramos aquí y si no mostramos un mensaje por defecto. En nuestro caso lo que vamos a hacer primero es el else conforme no hay categorías porque es lo primero que vamos a ver. Ahora mismo no tenemos categorías. Así que simplemente ponemos un párrafo con un stroke y un span y mostramos el mensaje. Lo siento, no hay categorías de binocs creadas. Si vamos a pantalla veremos que ya aparece este mensaje porque en base de datos no tenemos categorías. Así que como no tenemos categorías el mensaje es, lo siento, no hay categorías de binocs creadas. Así que de momento estamos bien. En caso de que sí que tengamos categorías lo que vamos a hacer es quedarnos aquí y vamos a definir un grid para poder definir las cajas que estábamos mostrando en la demo. Bien, simplemente vamos a tener una caja en tamaño pequeño, pantallas pequeñas y en pantallas grandes vamos a tener dos. Una a la izquierda y una a la derecha para que ocupe más espacio y se muestre bien la información. Para ello, como te comentaba, creamos un di con la clase grid y definimos una columna y para otras pantallas dos columnas. Damos un poco de espacio y un poco de margen y aquí ya tendríamos lo que viene a ser la grilla que vamos a estar utilizando. A continuación, y parecido a lo que hacemos en PHP, al igual que tenemos el if, también tenemos el bucle, en este caso la directiva for each. Bien, todo esto son directivas. La directiva for each lo que nos permite es como si hiciéramos un for each con PHP, pues exactamente lo mismo y el if exactamente igual y el if también. Bien, así que en Blade también podemos utilizar estas directivas y podemos crear nuestras propias directivas para poder llevar a cabo operaciones de este tipo. Un for each, un if, un switch o cualquier otra cosa. Hay un montón de directivas en Laravel para utilizar en Blade que nos permiten, bueno, simplemente utilizar esta sintaxis que es mucho más limpia que no utilizar código PHP directamente aquí. En este punto estaríamos recorriendo cada una de las categorías que pudiéramos tener. En este punto ahora mismo no tenemos ninguna, pero ya sabemos que cuando las tengamos las vamos a estar renderizando. Así que lo que vamos a hacer es definir el contenedor de cada una de estas categorías. En este caso el contenedor va a ser un div donde vamos a añadir todas estas clases y la idea es simplemente dar algunos estilos. Esto es lo que sucede cuando trabajamos sobre todo con Tailwind, que en la mayoría de los casos tenemos que añadir un montón de clases para hacer este tipo de trabajos. Lo podemos mejorar utilizando clases reutilizables y al final es mejor, pero este curso no va ni de Tailwind ni de cómo reutilizar clases ni nada parecido, así que simplemente lo vamos a dejar así con todas estas clases que estamos utilizando aquí. Te las muestro para que si no tienes acceso al código las puedas ver y las puedas escribir para poder llevar a cabo la misma maquetación que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Fíjate que aquí viene una parte importante. Añadimos el tag imatch dentro de este div que ya estamos representando para cada una de las categorías y lo que hacemos aquí es, aparte de añadir algunas clases de Tailwind, definimos el atributo src con category imatch url. Si recuerdas, category imatch url viene a ser el atributo imatch url que definimos en nuestro modelo category al inicio del curso, cuando realizamos la configuración de los modelos y ahora lo estamos utilizando y no tenemos que hacer nada, seleccionar nada a nivel de base de datos ni nada parecido. Solo con que hayamos hecho el select de la columna imatch, que por defecto se hace automáticamente cuando hacemos la consulta eloquente y no le definimos las columnas que queremos utilizar, ya tenemos suficiente. Así que aquí estaríamos mostrando la imagen de la categoría. Y como atributo alt, simplemente el nombre de la categoría. A continuación, vamos a definir los datos que van a aparecer a la derecha. La imagen la vamos a poner a la izquierda y el resto de datos los vamos a poner a la derecha. Así que vamos a pintar ahora la información que queremos mostrar a la derecha de la imagen, que viene a ser el nombre de la categoría, el número de vinos que tiene, la descripción de la categoría y después vamos a poner los enlaces que podamos necesitar. En este caso, el enlace para poder editar y eliminar, que van a tener la apariencia de botones, pero uno de ellos va a ser un botón que va a ser para poder eliminar y el otro va a ser un enlace para ir a la edición de esta categoría. Fíjate, lo que hacemos justamente ahora es añadir un H5 y aquí lo que ponemos a continuación es el nombre de la categoría. Aquí tendríamos el nombre y a continuación definimos un span donde vamos a poner vinos count y fíjate que utilizando esta función de Laravel, lo que hacemos es, aparte de utilizar las traducciones, también nos ayuda a manejar variables, es decir, vinos, variable count y luego en formato array podemos sobreescribir el count con lo que nosotros queramos. Si recuerdas, en el category controller tenemos la relación count de los vinos, que la definimos desde aquí podemos llegar, dijimos que queríamos los counts de vinos. Bien, como le hemos dicho eso, ahora en esta vista lo que podemos hacer es directamente acceder a esta variable, vinos count, automáticamente la genera Laravel por nosotros cuando le pedimos el conteo de una relación. Es el nombre de la relación con el sufijo-count, bien, siempre igual, esto no cambia. Al igual que hemos definido nuestro atributo iMatchURL, Laravel también crea por nosotros otros atributos cuando le pedimos determinadas cosas, en este caso el conteo de una relación. Debajo del título y del conteo lo que vamos a poner es la descripción de la categoría, si la queremos poner. Bien, simplemente es un párrafo con la descripción de la categoría, category description. Aquí ya estaríamos mostrando lo que es la descripción que nosotros hayamos guardado en base de datos. Y finalmente, con posición absoluta y abajo del todo a la derecha, lo que vamos a hacer es poner los botones que necesitemos. En este caso el botón para ir a la sección de edición y también un formulario que vamos a definir de forma segura para poder hacer el borrado de la categoría si es que existe. Bien, así que con esto ya estaríamos terminando. Vamos a añadir primero el enlace para poder ir a la edición de una categoría, que sería este enlace. Fíjate que el href tiene la ruta a categories edit y aquí le pasamos el objeto category directamente. Y el objeto category no es que se vaya a pasar por la URL, sino que el Laravel va a saber lo que tiene que utilizar dependiendo de la configuración que tengamos en el modelo y va a generar la URL correcta para ir al formulario de edición. En este caso utilizando el Slack porque es como nosotros le hemos dicho que queremos hacer a través del TradeHash Slack que definimos anteriormente. Luego clases para poder mostrar este enlace y el texto de editar, que podríamos traducir como hacíamos anteriormente o si no queremos lo necesario. Como la aplicación no la vamos a traducir realmente no es necesario, pero lo podríamos hacer si quisiéramos y funcionaría exactamente igual. Finalmente solo nos queda añadir el formulario para poder eliminar una categoría. Y fíjate que en el Action utilizamos el nombre de la ruta categories destroy para generar la ruta que va a hacer el eliminado. Y le pasamos la categoría porque queremos eliminar una categoría concreta utilizando el método post. Pero esto no termina de ser correcto porque la ruta de eliminado no es una ruta post, es una ruta delete. Esto lo podemos ver fácilmente si revisamos las rutas por el path categories. Veremos que la ruta que va a hacer el borrado, categories destroy, utiliza un verbo delete y le tenemos que pasar la categoría. Así que el post realmente no es correcto, el post es para eliminar, el delete es el que tenemos que utilizar. ¿Cómo lo podemos hacer estando en Blade? Muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer siempre que estemos ejecutando un formulario es añadir el CSRF, la directiva CSRF. Esta directiva lo que va a hacer es añadir un token único para esta petición. Y lo que conseguimos con esto es evitar que nos puedan hacer peticiones de este tipo, peticiones post, put, patch o delete desde dominios externos que no son el nuestro. A no ser que nosotros lo permitamos. Así que con esto nos protegemos de los ataques de tipo CSRF. Y para poder resolver la petición delete en lugar de la petición post tenemos la directiva method, donde le tenemos que decir el method que queremos utilizar, en este caso el method delete. Automáticamente con esto Laravel va a tratar esta petición de este formulario, aunque venga con el method post como una petición delete y el controlador cuando vayamos a ejecutarla, la va a poder interceptar y va a tener acceso a los datos que le estamos pasando, que en este caso es en el método destroy del controlador de categorías, va a tener acceso a la categoría que le estamos pasando por aquí. Y para terminar, pero no menos importante, el botón del formulario. Un botón de tipo submit con una serie de clases, con un color rojo de fondo y un texto en blanco, un poquito de padding y un poquito de espacio y ya está. Y con esto ya tendríamos nuestro botón para poder eliminar una categoría. Bien, así que este sería el listado que vamos a utilizar para poder mostrar las categorías. En este punto es cierto que no tenemos ninguna categoría y no las podemos crear todavía porque tenemos que guardar la imagen en storage y todo el proceso. Lo que vamos a hacer es crear una categoría sin imagen para ver que realmente funciona correctamente si tenemos categorías o si no tenemos categorías. Si venimos al listado, ahora mismo nos dice que no hay categorías. Vamos a venir a base de datos, vamos a venir aquí a categorías, vamos a añadir una y vamos a poner aquí, por ejemplo, categoría 1, vamos a poner categoría guión 1, una categoría de prueba y vamos a simplemente guardar esta información. Nos va a decir que la imagen es requerida. Vamos a poner imatch.jpg, ponemos esto así y vamos a añadir también la fecha de creación que sería la fecha actual. Con esto ya tendríamos una categoría y si venimos a categorías de vinos, fíjate que ya aparece pasa que la imagen no aparece porque no la tenemos, pero todo lo que hemos estado haciendo funciona. Tenemos la imagen a la izquierda, aquí tenemos el título, tenemos vinos, los vinos que tenemos en este caso 0 porque no hay ningún vino pero ya nos aparece el conteo, la descripción, una categoría de prueba y abajo a la derecha aparecen los botones de editar y de eliminar. Si te fijas abajo en la URL que aparece ahí, puedes ver que utiliza el Slack de la categoría. Aquí no utiliza el Slack porque es un formulario pero si vamos a ver el código fuente, ver el código fuente de la página y vamos bajando, veremos que aquí tenemos lo que es el listado y aquí tenemos el formulario donde se crea la URL correcta. HTTP localhost categories categoría 1 que sería el Slack, un método post y aquí mira lo que hace Laravel. Lo que hace Laravel en este caso es añadir un campo token oculto pero además de eso, si vamos un poquito más a la derecha veremos que también añade un campo oculto method con el value delete, que esto para lo que sirve es para lo que te estás imaginando. Es añadir el campo oculto del método que vamos a utilizar que no sea post para poder procesar la petición como una petición en este caso delete. Así que en este punto ya tenemos listado de categorías completo. Podemos tener categorías o no tener categorías. En cualquiera de los casos vamos a poder ver la información correctamente. Para dejar nuestra base de datos como la teníamos y la categoría que acabamos de añadir vamos a ejecutar este comando y con esto vamos a restablecer la base de datos. Si volvemos al listado de categorías nos va a cerrar la sesión y si volvemos a iniciar nos va a decir que lo siento pero no hay categorías de vinos creadas. Así que ya tenemos el listado preparado y podemos continuar con el resto de partes de la aplicación. Un saludo.